Y estamos friando lo que es chile dulce y cebolla. Y se preguntarán que van a hacer el día de ahora. Porque están friando cebolla y chile. Y después decirles que vamos a preparar masa. Masa, a cocer la masa. Porque estamos haciendo la cebolla y el chile. Porque se van a preparar unos tamales. Unos tamales, se van a hacer unos tamales de gallo y gallina. ¿No es gallina la otra? No, es gallo, el otro es pollo. Ah, pues de... Ya han visto los gallos gallinas. Ah, pues sí. ¿Han visto los gallos gallinas? No. ¿Cómo son los gallos gallinas? Que cantan y... Y tienen una parte de gallina y una de gallos. Sí, yo no sé. Yo no recuerdo si ya le ha salido alguna oción de pati. Pero sí, a mi mami aquí. Pero sí, ya lo he visto. Sí, bien raro. Porque cantan y le hacen pollo a gallina. O sea, que son... Yo vi de una que era más gallina que gallo, pero cantaba. Cantaba con gallo. Ajá. Qué raro, yo no vi. Y como ese. Ese tiene una parte de gallina y una gallo. No, hombre. Oye, ¿esta? Sí. ¿Por qué ella? Esta gallina. Nombre, chula está. Y por acá ya está la masa ya. Preparada. No, no preparada. Desecha. No voy a enchar a gallina. Ya la está como a tolito. Ya la deshacimos. El aceite. Ahí se le agrega el aceitillo. Entera. Si no es entera, no le va a funcionar. No. No es el que la tiene que echar entera. Si no es entera, no sirve. Como papita Miguel. Si no le dan arroz, cuando le dan pollo y sale... Ajá. No. Si no hace arroz, no como, baby. Están jugando, va. Así les tiene que quedar. Ajá. Y les corta. Ajá. Porque papita Miguel, él cuando haya las monedas así, va, él las aguarda, va. Ajá. Se las echa en la bolsa, pero ya de allí siempre se les da un poco, va. Ajá. Como la casa, viste, fue la Marti y estábamos jugando con los cifotes. Y ella pegó una monedita de a diez con pega loca. Ajá. Y después decía, es que estos bichos. Y me dicen, después me bajaron. No pudo de pegar la monedita. Y me hacía el chiste a mi mami y me dice, mirame ese ojito por diez con pega una vez. Y vaya, mierda, que le pegaron la monedita. Y cómo, no pudo. Y la moneda pegada. Ajá. Y yo este, yo ya me había fijado que ellos estaban haciendo eso. Y me dijeron a mí. Ajá. Pero como yo ya los había visto. Ay, pero a mí sí me daba risa de verlo. Ajá. ¿Qué? ¿Ah? De pícaro le hicieron. De pícaro le hicieron. Ajá. Espérame. Hoy sí voy a poner la masa y le van a echar eso ahí. Ajá. Ay, sí, esto va a pedir un poco. Sabroso. Ajá. Yo les digo a ustedes. Uy. Pero el humo no está tan rico. Se mueve. Sí se me movió, pero... Y así tienen que quedarse meñándolo. Así va. Yo es en la pastilla, entonces. Porque es en la pastilla no puede estar. Miren, gente. Y ya cuando no empieza a ver, no va. No, como ya tiene que endurar. Ajá, ya cuando va endurando ya va... No, no le van a dejar ir los parásitos. Ya va el... Yo le digo yo. Porque si no estaba andando, no le va a dar. Sin la pastilla no puede andarle. Este, yo estaba viendo que... No, ese tiene un montón de pastillas del tratamiento que le han dejado. Sí, que se las tome cabal, como se las ha dejado el doctor. Si no, no le va a hacer. Sí, sí, no, no. Estaba viendo yo que quizás le vamos a echar otro poquito de masa, fíjese. Porque sabe más, pues. Y moviéndolo, moviéndolo, y muévelo, y muévelo, y muévelo. Y la pastilla no le pone sazón. Sí, es que el sazón, ve. Muévelo, pero yo le digo al ator, y el ator... Sí, yo así le iba a cantar, mueve el ator. Yo iba a cantar, y mueve el ator delote. Ay, un atolito de... ¿Como entre cuánto el ator, este? El ator. ¿Como entre cuánto el ator delote? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Como entre cuánto tiempo? Ah, no tengo una fecha exacta. Hoy vamos a estar guiando todos los días. ¿Hasta cuándo ya? ¿Esté ya? No, si es también para allá, va a agilotear. Ya. Bien rápido. Sí. Bueno, a ver si... Sí, está chulo. Ya sé que estaba chiquitita. Sí. Pero como este lo que le funcionó, es que cuando la fuimos a abonar, que estaba chiquitita, le llovió luego. Ajá. Entonces el abono, pues le sirvió bastante. Sí. En cambio, esta otra que fuimos a abonar de su mami, hasta noche que llovió, desde que la abonó. Sí. Hasta noche que llovió poquito. No le había querido... Como... Tretilla, ¿verdad? Sí. Sí, como tretilla. Mira, a ver. Pero ya está bien. Voy a abonarla el lunes, creo. Ah, pues no más. No, martes, güey. A ver. ¿Que la abonaron? Ajá. Sí. No. Bien, martes, güey. Porque miércoles ensayamos. Ajá. Y martes, bien. Sí. Ahí viene la otra camarura. ¿Ve? Vamos a ver si este... La dejamos que ella grabe un video. Ajá. Y vamos a unirlo de todos los que ella grabe. Y lo vamos a subir para que vean lo que graba. Para que vean cómo graba. ¿Verdad que usted graba, mi amor? Sí, el amigo Belarmino dijo, tal vez suban, dijo el video que Isamar graba. Ah, sí. Ahí lo sube. Pero a veces no lo subo porque es solo los pieles, ¿verdad? Solo las patas le agarra uno. ¿Esa? Usted es una buena camarógrafa, mi amor. Sí. Sí. No, hombre. ¿Va que usted nos va a grabar después? Sí. Sí. ¿Cómo le va a grabar? No, hombre. ¿Y de en día yo ya andaba grabando? Sí, en día yo andaba grabando. Ah. Hace como dos minutos. Mira, vas a querer vos tamalitos. Tamales con pollo. Sí. Soplelo, pues. Sople el juego. Míreme. Mucho me parece a encender el fuego. Sí. Mucho, mi amor. Sí. Ah, ¿quieres grabar? Espérenme. Bueno. Bueno, miren, la Isamal está grabando ahí. Se queda chueco el video. Es porque ella... Y de verdad, ¿ves? Ella está grabando. Miren, la Dana ahí está, ¿ves? ¿Ves? Vale, grabe, mamá, pues. Grabe, mamá, arriba. A la cabeza, a la cabeza, a la cabeza. Miren, pues. Eso, mi amor. Eso. No me vas a dar el teléfono. Miren. Miren, miren, la Dani no había grabado el juego. Sí. Va que no, mi amor. Ahora es en el... Lo que está en el juego. En la olla. Lo que está aquí, ¿ves? Allí, ¿ves? Allí, grábele. Eso. Muy bien. Ahí estuvo allá. Va. ¿Vieron, verdad? Lo buena que es para grabar. Solo los pies le agarra uno. ¿Qué haremos? Piñata. Piñata. Mina. Echamos dulce. Sí. Lástima que no tenemos. No hay dulce. No hay dulce. No, porque Jorge le arranca la cabeza y ya se le pone papel. Para que le quede como piñata. Mina. No, sí, en vez. Va. Va. Sí. Así le pegan. ¿Cómo le pegan a la piñata? Sí. Mina, pues. Así, así le dan. Vamos a ir despidiendo este video. Mueve esta cosa. Sí. Sí. Qué amor. Después de llegar a hacerles por habernos acompañado, ya vieron que la Isa sí graba. Sí, ya vieron cómo graba, verdad. Un pedacito como del video. Póngala, Daniela, que me niega la torpa. La torpa. Todo el mundo. Todo el mundo que la torpa. Ustedes creen que yo no puedo. Y muévelo, y muévelo, y muévelo. Y por ahí estaban diciendo a uno que usted no viste bien a la Isa, que tiene ropa y que no va la peina y que no viste. Si supieran que la Isa enchuca a veces en el día, hasta sus, ¿cuántos trajes? Sus diez. Sí. Es que sí. La peinan cada rato, de repente, pum, avienta la cola por allá. Ahorita ya, ya la bañé temprano y la listé. Ya la cambié dos veces ya. Y como no le pongo, para andar en el día así no le pongo panter. Sino que se empate porque no le hace misa. Y acá a rato le tiene que andar cambiando. Entonces ella se orina, o se hace bufú, me toca que se alaba y cambiar. Hay veces que pasa que se estreñe, y hay días que... Ahorita no le he puesto tanto porque anda bien aguada, el estómago, y en dios me había negado todo esto. Quiero ver ahora. Bueno, entonces, creo que van a cortar este video y yo voy de pesca con Damián, ¿verdad? Ojalá deseen la suerte. Al día de ahora Diana no va a ir donde la mamá, vamos a ir hasta el día de mañana tempranito. Porque ya el día martes tenemos eventos, así de que va a preparar. No, ahorita no. Está el curso del día. Así de que saluditos, saludos para la canela, bendiciones. Saludos para la canela. Saludos a ti. Envíale un saludo a la canela. Canelita, díganme, que no se sienta muy bien. Saludos, canelita.